En primer lugar yo quiero resaltar a nombre de todos los guerrilleros de la FARC el extraordinario gesto de Jesús Santrich de solidaridad con los prisioneros de la FARC y los colaboradores de la misma organización. Quiero informarles que este proceso de aplicación de la ley de amnistía que venía marchando a paso lento empieza a moverse un poco en la dirección del cumplimiento por parte del gobierno de compromisos en paralelo porque nosotros habíamos convenido de manera clara, precisa que a la dejación del 30% de las armas debía ocurrir la liberación o la descarcelación de los guerrilleros presos. Ese como primer paso. Como segundo paso de la dejación de armas, habíamos convenido que al depósito de otro 30% de las armas de las FARC el gobierno se comprometía con otorgando garantías de seguridad física. Y aquí estamos todavía esperando pasos rápidos hacia la creación de la unidad especial de lucha contra el paramilitarismo y las organizaciones criminales. También habíamos convenido con el gobierno que la tercera fase de la acción de las armas correspondiente al 40% de las mismas, que al depositarse este último porcentaje en los contenedores de Naciones Unidas se debería otorgar seguridad socioeconómica para los guerrilleros. Son los compromisos del gobierno. Como ustedes pueden ver nosotros hemos cumplido. Ahora instamos como parte en la mesa de conversación del gobierno a que cumpla sus compromisos. Invitamos al pueblo colombiano a pedirle a la administración del presidente santo y a las instituciones del Estado cumplir con esta palabra plasmada en un acuerdo. Y como lo hemos venido diciendo los acuerdos son para cumplirse. Bien, queremos igualmente o mejor quiero reiterar nuestra profunda satisfacción porque se estén dando pasos para la escarcelación de los guerrilleros presos. Esto ha motivado que Jesús Santrich pues hasta hoy te mantenga en huelga de hambre. Veinticinco días en huelga de hambre. Lo cual, digo, merece toda nuestra admiración y nuestro respeto. Gracias a Crist por este gesto extraordinario, por este derroche de solidaridad con los guerrilleros en prisión. Yo sé que su corazón es mucho más amplio y abraza a todos los presos. No solamente a los presos políticos de Colombia sino a los presos sociales para quien también tenemos un mensaje de esperanza y esperamos en consecuencia que su situación también sea resuelta. Como ustedes saben, se ha expedido un decreto que permite agilizar estos pasos tendientes a la escarcelación de guerrilleros. Bueno, yo quiero recordar que la indiferencia siempre ha actuado poderosamente en la historia, que lo hace pasivamente pero que actúa. La indiferencia es agulia, parasitismo, cobardía. Es el peso muerto de la historia, nos decía Antonio Gramsci, y es lo que jamás vamos a encontrar en las filas de las FARC ni en el conjunto de nuestro pueblo colombiano que anhela la paz. Hoy, luego de 25 días de jornada de protesta, ese gesto de rebeldía que se inició al cierre de junio ha convocado a miles de luchadores populares, cerca de 1.900 prisioneros y prisioneras se encuentran todavía en desobediencia carcelaria y un número promedio de 1.350 mantuvieron la huelga de hambre, entre ellos el compañero Villa que nos acompañó día a día hasta lograr una reacción sensata del Estado que permita superar los obstáculos que impiden real o ficticiamente la libertad de las prisioneras y prisioneros. Hoy, como un triunfo de la dignidad, de la persistencia de nuestros compañeros y compañeras, de nuestra dirección insurgente y de la solidaridad nacional e internacional, el gobierno ha producido el decreto 1252 del 19 de julio del corriente mes y año. Con este paso creemos que es posible levantar la huelga de hambre contando con que de manera expedita se concrete la liberación de todas y todos los compañeros beneficiarios de los acuerdos de paz. No obstante, se mantiene la desobediencia carcelaria esperando ver hechos concretos, gente en libertad, respeto a la dignidad de implementación cierta de los acuerdos y más obstrucciones en los términos y con la buena fe con que fueron suscritos por nuestra fuerza guerrillera con reciprocidad y cumplimiento de la palabra empeñada, porque es que tanta desidia en estos asuntos ya no se puede estar paliando con promesas vanas. Tenemos determinación de alcanzar la paz con dignidad y por eso evocamos en esta hora los consejos del libertador. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Muchas gracias por la asistencia de ustedes, por estar informando y ojalá mantengan esa actitud de denuncia y de acompañamiento a una exigencia que no va más allá de pedir que se cumplan los acuerdos en beneficio de la paz de Colombia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marta Liva Mírez de Radio Nacional y quiero preguntar, digamos después de la expedición de este decreto, ¿en cuánto tiempo piensan ustedes que se va a acelerar que los que faltan salgan de la cárcel? Y la otra pregunta que quiero hacerles es, digamos hoy con el incremento COI ya se instaló la última legislatura del Congreso y quiero preguntarles qué opinión tienen ustedes de las palabras del presidente y de ese compromiso, digamos la preocupación por los proyectos que quedan pendientes o más de tres iniciativas que todavía están pendientes con el tema de la implementación de los acuerdos. Si ustedes consideran que los tiempos se van a ajustar y que se pueda, digamos, tramitar lo que sea. Bueno, yo quiero respecto a la primera pregunta decir que esperamos que sea lo más pronto posible la descarcelación de los guerrilleros. De todas maneras, hay un límite que ha sido fijado por un protocolo que hemos firmado del Ministerio del Interior, creo que a fecha 29 de junio, 29 de junio, que dice que a primero de agosto, fecha en que culminarían las zonas veredales transitorias de normalización, ya los guerrilleros todos tienen que estar en libertad. Nosotros hemos tenido que realizar reuniones con los representantes del gobierno en base civil para indagarles qué están haciendo, para qué en estos nueve o diez días que hace falta, cómo van a hacer para que este texto de lo acordado recientemente tenga una aplicación. Por otra parte, y refiriéndome a su segunda pregunta, que debo destacar más de lo dicho hoy por el Presidente de la República, que el acuerdo de La Habana, el acuerdo de La Habana, al ser depositado, esto lo digo yo en el Consejo, ante el Secretario General de Naciones Unidas, en la manera de una declaración unilateral de Estado, ello constituye obligaciones internacionales para el Estado colombiano. Muy importante esto, ¿no? Porque esto significa que el gobierno va a tener que cumplir. Ya ustedes han escuchado que Naciones Unidas de alguna manera ha anticipado la segunda misión que se va a ocupar de la verificación, de la reincorporación de los guerrilleros de la FARA, la vida política, económica y social. También se va a encargar de verificar un poco el tema de la seguridad y la protección, no solamente de los guerrilleros, sino de las comunidades en los territorios. Muy importantes estos aspectos, ¿no? Y que tienen que ver con lo que dijo hoy el Presidente de la República. Hay unas obligaciones internacionales que el gobierno colombiano tiene que considerar. Y sobre todo, lograr la vía más expedita para que el acuerdo sea materializado e implementado de verdad. Que las 310 páginas de este acuerdo no se queden en el papel, sino que cobren vida en la realidad y también en la forma de vida digna para todos los colombianos, inclusión y soberanía. Creo que con estas respuestas, pues, creo que dejo satisfecha su pregunta. Quiero formar dos preguntas, si me permiten. Ustedes opinan de la detención de otros dos guerrilleros en las últimas horas con fines de extradición, sería una de las preguntas. Y la otra, ¿ustedes ratifican esta denuncia que hizo Andrés París hace unos días, donde daba cuenta de que la corrupción había permeado hasta los altos mandos de las fuerzas militares y que eran ellos los que les proveyeron ustedes las armas? Bueno, sobre la última pregunta, nosotros no vamos a definir ni ahora ni más adelante quienes nos proveen las armas. Es un asunto de la guerra que queda atrás y estamos en la disposición de construir la paz y lo que queremos es muchos proveedores de ideas, de buenos propósitos que sirvan para la reconciliación de los colombianos y la construcción de un nuevo país con oportunidades para todos. Sobre la situación de las capturas, efectivamente se produjeron tres, una de ellas ya se solucionó, que es el caso del compañero Roberto Zamora y dos compañeros más han sido capturados. Un tema que se está analizando para ver cuáles son las motivaciones y buscarle la solución en los términos de lo que está en los acuerdos que se suscribieron en La Habana. Queremos creer, queremos confiar que en adelante el cumplimiento de los acuerdos va a ser más riguroso y que eso va a contribuir a que de verdad logremos ese derecho cumbre que es el derecho a la paz y el desarrollo del cual es casi imposible que se puedan desarrollar los demás derechos de los ciudadanos. Hay dificultades en este proceso de implementación del proceso de paz. Cuando ustedes hacen un llamado al gobierno para que se constituya o se dé afirmación a la unidad para luchar contra el paramilitarismo, ¿qué llamado urgente le hacen ante las mismas amenazas que pueden correr todos los compañeros que están por allá y son las alejadas? Bueno, realmente la guerra sucia se ha exacerbado en los últimos meses. Más de 100 dirigentes sociales y políticos, defensores de derechos humanos, guerrilleros, milicianos y sus familiares, incluidos, han sido asesinados y esto no deja de ser un hecho preocupante. Por eso nosotros estamos reclamando del Estado una acción concreta. Menos retórica actuación del gobierno para frenar ya esta guerra sucia porque no queremos vivir experiencias tristes del pasado como ocurrió con la desarticulación o el exterminio físico de una alternativa política opositora, la unión patriótica. La otra pregunta es suya. Ah, en este mismo sentido, en torno a la unidad especial, obviamente nosotros estamos reclamando que se active. Hay un personaje que se ha opuesto radicalmente al funcionamiento de la unidad especial, que es el fiscal general de la nación, que parece estar en los Estados Unidos llevando una cantidad de información para imputar a las FARC. Está buscando la manera de sabotear de alguna forma este proceso de paz. Esperamos que actúe con la inteligencia, con la razón y que actúe también en consonancia con el anhelo de los colombianos que lo único que anhelan es la paz y la reconciliación. Que ya deje de oponerse a la creación de esta unidad especial, que como lo hemos explicado es una institución subsidiaria, es decir, no actúa si la fiscalía actúa. No va a sustituir a la Fiscalía General de la Nación en sus funciones. Pero ocurre que hay 15 mil compulsas de copia contra el paramilitarismo y la fiscalía no se mueve. Nosotros queremos que la fiscalía produzca resultados. Que hay una persecución a este fenómeno del paramilitarismo que existe con la denominación que se quiera, pero que en realidad ha acopado las áreas dejadas por la guerrilla al momento de trasladarse hacia las zonas y puntos transitorios de normalización. Y hoy en día tenemos asedio de grupos paramilitares a algunos puntos y zonas de áreas transitorios de normalización. Por eso nosotros pedimos, reclamamos al gobierno actúe lo más rápidamente posible para difuminar o desaparecer esta amenaza. Si no se cumplía esta fecha que usted tiene secundada para la liberación de los jueces, ¿qué pasaría? Si usted volvería a la rueda de hambre, ¿qué haría? Bueno, ahí se mantiene la desobediencia carcelaria y confiemos en la sensatez del gobierno y en que efectivamente se cumplan los términos de lo acordado en La Habana, porque como dice aquella expresión popular, si en la cara del desayuno se conoce el almuerzo, pues sería un muy mal mensaje de lo que vendría a futuro. Y queremos que la liberación de nuestros prisioneros sea de los actos primeros que sigan generando confianza en la posibilidad cierta de la reconciliación para los colombianos. Entonces no adelantemos a pensar qué pasaría si no ocurre, sino qué pasaría si ocurre, cuánta gente no va a salir de esas prisiones a construir paz. Eso es lo que tenemos que pensar en este momento. ¿Qué está pasando con las personas que están recuperando o se han salido de las zonas grandes leales en busca del subsidio económico que el Estado le está dando y que en este momento no se está cumpliendo? ¿Qué están haciendo ellos para sobrevivir? No es que todavía no ha entrado en vigencia este subsidio. Creo que es a partir del 1 de agosto. Entonces, debemos esperar un poco, a ver qué ocurre cuando este compromiso empiece a aplicarse. El otro mes, digamos, empiezan otras etapas fundamentales en todo el tema de reincorporación. Una de esas es, digamos, donde las FARC tienen que entregar la lista de los bienes. ¿Cómo ustedes van, cómo ven ese proceso, cómo avanza este tema? El equipo que está encargado de adelantar esta labor está trabajando arduamente buscando cumplir la presentación de estos listados. Yo creo que no hay ningún problema. Nosotros, digamos que un poco aciganteados por el compromiso de ofrecer verdad, que es, digamos, un elemento fundamental en este acuerdo de paz y sobre todo en el sistema integral de verdad, justicia, de reparación y no repetición, pues queremos aportar los datos sobre el patrimonio real de las FARC. Debo decir que aquí estamos hablando de una economía de guerra y que una cosa es lo que puedan decir los computadores que hicieron en la fiscalía, digamos, incautados muchos años atrás y otra es la realidad hoy. De arriba hay una guerrilla que hace algún tiempo decidió declarar el cese unilateral de fuego, por lo tanto no tuvo ningún ingreso de dinero y igualmente tuvo que enfrentar un poco antes el plan Colombia, el plan Patriotas, todos esos planes en los cuales el gobierno invirtió multimillonarios recursos. En la guerra se gasta mucho, ¿no? Entonces, pues afortunadamente esto ya está quedando en el pasado. Nosotros pensamos que lo que realmente esté disponible como patrimonio vamos a presentarlo para que sea igualmente invertido tanto en la reparación como en la reincorporación de los guerrilleros a la vida política y social del país. Hay unos problemas muy serios, por ejemplo, el problema de la salud que nos está causando muchos problemas porque hay una inatención terrible. Claro, estamos entendiendo qué es lo que le toca vivir al pueblo colombiano. Nosotros aspiramos a un régimen especial de salud porque es similar a la del ejército, por ejemplo. Porque, ¿cuáles son los problemas de la salud de los guerrilleros? Pues, digamos, las amputaciones que han sufrido en la guerra, las esquirlas que todavía tienen en sus cuerpos, ¿no? Estos son asuntos que no se pueden tratar ni con acetaminofén ni con ibuprofén. De todas maneras, esto nos va a impulsar a nosotros a ponernos de acuerdo con la gente del común que tiene que ver esta situación para ver cómo logramos más adelante que los colombianos todos, sin elección, puedan acceder a una salud de calidad que nosotros queremos. Bueno, con esto respondo un poquito. Me estaba saliendo del tema del listado de bienes, pero esto explica también un poco la situación. Nos ha tocado invertir en la salud de los guerrilleros porque esas nueve peces no se ven por ningún lado. Hay algunas regiones del país como el Putumayo donde parece que no tiene presencia. Y entonces, ustedes pueden ver en el hospital de Puerto Asís a guerrilleros ahí sentaditos esperando que los atiendan y los atienden. Tienen que dormir en los propios bancos del hospital. Esto es increíble, ¿no? Y realmente, pues, a nosotros nos llama la reflexión, ¿no? Es lo que está viviendo la gran mayoría del pueblo colombiano. Y estamos con él y vamos a buscar la forma colectiva de buscarle una solución a esta situación. Bueno, un abrazo grande a todos los valientes y todas las valientes guerrilleros y guerrilleras que en las cárceles se mantuvieron firmes en la huelga y que se mantienen firmes en la jornada de desobediencia. Gracias a todos ustedes. Yo quiero preguntar, Evilla, ¿cuántos días lleva su huelga? Veinte días. Bueno, muy bien. Lo felicito también por ese gesto suyo, que es muy apreciado por todos los guerrilleros. Quiero también hacer un reconocimiento en nombre de todas las cosas, a este esfuerzo suyo tan humano, tan fraternata, tan solidario, con sus compañeros de ideas. Creo que esto debe también conocerse. Ellos esperan unos desarrollos noticiosos que tienen que ver también con normas que va a promulgar el gobierno para levantar también el ayuno que se ha impuesto en solidaridad con los guerrilleros presos. Gracias a nombre de la par, de los actrices. Igualmente, creo que desarrollaron una labor extraordinaria.